En el curso 2022, la Casa de Altos Estudios propone nuevas ofertas académicas que se corresponden con las demandas sociales en aras de generar vínculos con la producción de bienes y servicios. Se prevé la apertura de las carreras de licenciatura en turismo y licenciatura en economía en la modalidad de curso a distancia, licenciatura en historia en la modalidad del curso por encuentro y de igual manera se crean las condiciones para reabrir la carrera de instructor de arte que aunque la matrícula está sujeta a las demandas del territorio. Como parte de la apertura de programas de carreras que tributen directamente al desarrollo local, también la universidad incluye ese tipo de formación en varias especialidades. En el Centro Universitario Municipal de Cruces, la apertura de la carrera licenciatura en economía. En el Centro Universitario de Palmira, licenciatura en cultura física. Y en el Centro Universitario de Aguada de Pasajeros, la carrera de agronomía que ya con ella completamos la apertura de esta carrera en la totalidad de los municipios de la provincia de Cienfuegos. Precisar también que en relación con el acceso para jóvenes en situación de vulnerabilidad, se abre el técnico superior de entrenador deportivo en el Centro Penitenciario de Ariza. Por otra parte, el claustro alista las condiciones para iniciar en el 2023 las carreras de ingeniería en el transporte y veterinaria mediante la modalidad por encuentro. Mientras, en este curso, la Universidad de Cienfuegos incrementa la matrícula, sobre todo en las carreras de ciclo corto, un propósito que promueve la institución para acercar su labor académica al quehacer socioeconómico de la provincia. Mayelin del Sol, Notisur.